Luego de recorrer los sótanos del infierno, estamos aquí. Esto es Noveno Piso News. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noveno Piso News, las 5 noticias más importantes de la semana en todo lo que tiene que ver con el mundo del ciclismo. Así que vamos con la noticia número 1. Y efectivamente la noticia número 1 es que volvió Noveno Piso News. A petición de todos ustedes y después de estar analizándolo detalladamente y volviendo a conectarnos con nuestros contactos de información, pues hemos decidido iniciar Noveno Piso News. Algo que ustedes están pidiendo, es espacio muy rápido todos los viernes para que ustedes estén informados acerca de todo lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Así que la noticia número 1 no podía dejar de ser la más importante, ¿no? Estamos aquí de vuelta. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuántos kilómetros hay diferencia entre un ciclista profesional y un ciclista aficionado? Pues la aplicación Strava ha analizado la velocidad media a la que entrenan los profesionales y como era esperarse, es muy rápida. Los ciclistas profesionales ruedan un 44% más rápido en sus entrenamientos que los ciclistas aficionados. Los profesionales registran una media de 415 kilómetros a la semana en comparación a 72 kilómetros que registra el ciclista medio cada semana. Lo que significa que los aficionados, o sea nosotros, solo entrenamos el 17% del volumen de los profesionales. Curiosamente la actividad media más larga de un ciclista amateur es igual que el kilometraje semanal medio. Lo que sugiere que muchos ciclistas aficionados ponen todo su esfuerzo en una gran salida los fines de semana. Noticia número 3 Nuestro querido campeón europeo Nino Schurter ha anunciado que no defenderá su título europeo. El campeonato de Europa XCO se celebró pocas semanas después del mundial y Nino Schurter consiguió allí su victoria más importante en el año 2020, pues él ya ha confirmado que no defenderá el título el próximo 12 y 15 de agosto en Novi Sad, Serbia. La razón es que quiere centrarse en el campeonato del mundo de Valdisole que va a ser el 24 y el 29 de agosto y la copa del mundo el Lensersheide el 4 y 5 de septiembre. Así que como él mismo comenta, estos serán los últimos días que puede lucir el maillot de campeón de Europa. De no conseguir ganar el mundial en 2022, podíamos ver después de más de 10 años a Nino Schurter competir con el maillot normal de su equipo. Noticia número 4 Bueno y como todos sabemos, el primero de agosto se abrió la bolsa de negociaciones entre los equipos del World Tour y ya hemos visto diferentes cambios en algunos equipos. Y pues uno de los que empieza a sonar bastante fuerte y que va a tener un reol con una sacudida bastante importante e interesante es el Team Ineos. Y se está hablando sobre la inminente salida de Iván Sosa y Sebastián Henao. Así lo ha dado a conocer el prestigioso portar Cycling News que muy seguramente saldrán del equipo de los colombianos junto a ciclistas como Iván Basso, Cameron Wolfe, Michael Golas, Owen Dole y Rohan Dennis. Asimismo, pues hay varias dudas sobre la continuidad de Brandon Rivera que es el amigo de Egan Bernal y Jonathan Narváez. Entonces, respecto a Egan, a Daniel Martínez y a Richard Carapaz, no hay novedades y seguirán siendo las grandes cartas del Ineos en la próxima temporada. Noticia número 5 Ya es confirmado, los ciclistas Stadek, Pogacar y Chris Froome no estarán en la edición de la Vuelta a España 2021. Pues Pogacar no estará en la próxima Vuelta a España con el UAE Team Emirates, pues tras ganar el Tour de Francia y una medalla en los Juegos Olímpicos, el esloveno ha decidido no estar en la ronda donde se dio a conocer. Tampoco estará finalmente Chris Froome que a pesar de que era su gran objetivo del año, pues anunció su ausencia, aunque tampoco se extendió mucho en los motivos. Pues todos nos hemos dado cuenta de que Froome ha tenido más problemas de los previsos para llegar a su nivel de antaño. Recordemos que la Vuelta a España arranca el próximo sábado 14 de agosto en Burgos y contará con estrellas como Valverde, Landa, Enric Mas, Superman López, Roglic, Egan Bernal y muchos más. Bueno mis amigos, estas fueron las 5 noticias de la semana, espero que se hayan informado bastante bien, no se les olvide suscribirse a nuestro canal y también seguirnos en nuestra cuenta personal donde podemos interactuar más seguido en Instagram como arroba Diego Noveno Piso. Nos vemos el próximo viernes con más Noveno Piso News. Chao.